¿Tú sientes, Rubén, o usted siente que los compañeros de la base del PRM aquí en Santiago lo están apoyando? Te dije que me han abrazado, apoyándome no, abrazándome, cuando a ti te apoyan es de lejos, cuando te abrazan es de cerca, y te dicen, usted es el hombre, usted es el candidato, usted va a ser un tolete de síndico, y yo le digo, no, usted está equivocando, voy a ser precisamente eso, un tolete de síndico, porque en la administración municipal, las malas ejecutores se pavonean por todos los estamentos, y conmigo no va eso, ni mafia, ni nada de ese tipo de vainas.